Se lo metrá al de San Antonio de Areco, eh, como mejor lugar de partida a Tomás del Tifquilipo. Llega Taliano Frandi. Ya llega la máquina 115 de Peliquín. Llegó Joan Ejop. El último en sacar la tercera fila, la máquina 119 de Pablo Ponce. Ahora sí, grilla completa. A ver, a ver, se va a alargar. A ver, a ver, a ver, a ver, se mueve más. 45 de la máquina 115 de la que manda. Se dio como un fuerte de Rufino Joaquín Bericín. Pero ya se mueven los cartelitos ahí abajo. Ay, 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 ay. la carrera bandera roja bandera roja bandera roja bandera roja se para se para se para es fuerte caída entre la curva 3 y 4 vamos a ver hubo más de un piloto es que estuvo ahí en esa caída vamos a ver de quién se trata que nos está marcando acá la pantalla bueno varios pilotos cuando está el recargo está el recargo ahí está el oficial de pista vamos a ver de quién se trata uno me parece que de la máquina 115 y la máquina 110 lo que tienen el recargo si no vi mal porque me dio vuelta enseguida el cartelito pero me parece que la máquina 115 la de joaquín perisic y la 110 de facundo carrizo este fueron los que tienen el recargo bueno vamos a estar controlando quién son los que nos están faltando es pero muchos de la primera final están faltando en la primera fila tengo nada más que a lautaro ofrante y a la máquina 119 de pablo ponce está faltando y filipo está faltando son es choc perisic pablo y david florenza bueno vamos a ver si así tengo dos en la primera fila nada más o brandy con la máquina número 2 que lo hace del cajón número 6 y la máquina 119 en el cajón número 4 de pablo ponte está faltando la 80 entonces como lo dijimos de joan es choc la 115 de perisic y la máquina número 6 de david florenza bueno ahí viene perisic y la perisic con la 115 ahora sí completando el cajón número 3 me estarían faltando tres máquinas para completar la grilla que bueno fueron los que estuvieron involucrados en el accidente que aparentemente por lo que estamos viendo desde aquí es sin consecuencia uno ya llegó a la grilla el otro ya se sentó a la moto me estaría faltando uno más para completar la primera fila y bueno hacer nuevamente el relanzamiento de esta accidentada tercera serie es que fumo sin parar y estoy más flaco desde que tú no estás no me importa ahora sí parece estar todo dado cuando a ver si llega una máquina más vamos a ver de quién se trata no hay niña más no hay niña más No estaría tan floresta entonces en la grilla de partida Y los demás pilotos ya están en condiciones a ver La gente tiene un cuerpo técnico Bueno, parece que la máquina 80 de John Schott Se queda sin largar la serie también Vamos a ver Todo listo, se va a largar, a ver, a ver, se va a largar, ahora sí ¡Ah! ¡Pablo Ponce! ¡Pablo Ponce, Pablo Ponce! Cuando las cartelitas están trabajando nuevamente A pola y los comisarios de Pila Ya hay un más cinco, vamos a ver de quién se trata Nos metemos en la carrera ahora porque Pablo Ponce, el del trebo Es el que manda ahora la tercera serie ¡Vamos a ver! Es el tercero ahí pegadito Un más cinco para la máquina, 115 Ahí está Para Joaquín Periquí, para el de Runtino Que segundo por ahora la competencia Tiene un recargo por falsa alargada Vamos a ver, se le mueve un poquito a Pablo Ponce Sin embargo, entra la principal con total autoridad El topo del trebo, el mal de la tira ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Este segundo es el inicio, el cuarto es redonde El quinto es el corrosa, sexto, Matrio, séptimo carrito Matri, mi chiquito, Joby y Florenza Ya son vueltas menos En esta tercera serie Vamos a ver una vueltita más Los ingresan a la principal Pablo Ponce Pasan a la pinta La tercera ubicación El cuarto es el que se quiere venir para adelante Porce rebota Ahí está El quinto es el que nos está en la venta Un par de Santa Rosa De nuevo Y va Santa Rosa El mando no cambia Y se mira Santa Rosa A ver Con la cuarta ubicación La mantiene La mantiene Rebota Santa Rosa Margarrizo Hasta ahí lo que tiene Tiene el participante Lamentablemente Ya no está Ya no está Dicinipo No está No está Tampoco Dami de Florenza Bueno, por caídas Y lamentablemente Quedaron fuera de competencia Mira hacia atrás Pablo Ponce Una vueltita más Para el siguiente ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pico El séptimo de la competencia Ahora Se viene el final Y ya se va a elevar El cartel de un ¡Vamos a ver! Quedaron los siete Se viene la última vuelta Y se va a llevar La cuadra Se va a llevar El uno Pablo Ponte Se lo va a llevar El del Tremor empieza a elevar la cuadro va a ganar ganó Pablo Ponce segundo Plante 0, 25 cuarto, Santa Rosa 5, rebote sexto, Macio séptimo, Carrizo no completaron Mayo y Di Filippo Jopi, Florenza así se terminó la tercera serie de este 110 libre ganó Pablo Ponce ya se prepara ahora la categoría 125 graduados para realizar su primer serie final, final de lo que fueron las series del 110 libre la tercera la ganó Pablo Ponce